Lo bailamos, lo gozamos, no lo decís, perro maestro ¿Dónde están las familias, Mita? ¡Ey! Así bailamos, así gozamos, Diego Y esa canción Para ti, corazón Para mí Para ti, para ti Diego, Diego, tu bello, lo hiciste para ti Si se marchó Que se vaya a la mierda Si no una vez Que se vaya Amores hay, los cariños hay Muy difíciles, pero es entero Amores hay, los cariños hay Muy difíciles, pero es entero Si se marchó Que se vaya Que se vaya ¿Dónde? Que se vaya Amores hay en esta vida Cariños hay Un saludo para el bloque Que se vaya Dice Vamos Arriba, arriba Mueve la cintura La pollera Mueve la cintura La pollera Así Así bailamos Así gozamos Así bailamos Y eso dice Así bailamos Así bailamos Así bailamos Así bailamos Así gozamos Lo cantamos fuerte Dice Con el surreño Con el surreño No sé con cuál Pero no sé Mejor sería Ya con ninguno Fuera que no vaya Arriba Con el solero O con el casero No sé con cuál Vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Esa cinturita Cinturita Camerita Cinturita Camerita Y oílo bonito Sí Seguimos Para ti mismo Para los conejitos Saltando 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 Eso dice El conejito Era más maldito Ay caramba El conejito Era más maldito Ay caramba Suena la capa No te se va a dar Ay caramba Suena la capa No te se va a dar Ay caramba El conejito Era más maldito Ay caramba El conejito Era más maldito Ay caramba Si vienes a la cama, no te sigas mal, ay caramba Si vienes a la cama, no te soles, ay caramba Solteros, arriba, solteras, arriba Los más ar... Así, así Dice Ven con esquita y te has venido, ay caramba Ven con esquita y te has venido, ay caramba Ven con esquita y te has venido, ay caramba Ven con esquita y te has venido, ay caramba Surina la cama, no te eso, ay caramba Suena en la cama, no te eso, ay caramba ¡Arriba no, buenos pasantes! ¡Arriba las solteritas! ¿Dónde están las solteras? ¡Y hoy están los solteros! ¡Dónde están las chulidas! ¡Y hoy dicen! ¡Y mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Y mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Ni una soltera sabía enamorar! ¡Ay, caramba! ¡Ni una soltera sabía enamorar! ¡Ay, caramba! ¡Oye, qué bonito! ¡Y mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Y mi conejito! ¡Oye! ¡Mirad las solteras sabía enamorar! ¡Ay, caramba! ¡Mirad las solteras sabía enamorar! ¡Ay, caramba! ¡Y dicen! ¡Y hoy están los chulidos! ¡Y mi reculado tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡A las triudas! ¡Y solteras! ¡Sacan el rato! ¡Ay, caramba! ¡Oye! ¡Ese conejito! ¡Y mi reculado tan bandido! ¡Ay, caramba! 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 Ya no puede, ya no suena, 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 ya no suena. Oye, se ha cansado, por fin. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, arriba los aplausos, claro que sí, para lo pasado de 2024, 2023, sí o no, oye, se cansaron. no vale sacarse la ropa no se vale desnudarse por si acaso